Ciudad Obregón es cultura. El Festival Internacional Cervantino está más cerca que nunca gracias a Volaris. La 51ª edición del Festival Cervantino tiene como estado invitado a Sonora, por lo que los asistentes al festival podrán conocer mucho más de la cultura de nuestro estado con más de 120 presentaciones artísticas y alrededor de 550 artistas sonorenses. El evento se llevará a cabo del 13 al 29 de octubre del presente año. La programación para el festival es un laberinto sensorial que hace de la diversidad y la versatilidad su bandera. De la maravillosa voz del gran tenor sonorense Arturo Chacón, quien dedicará la segunda parte del concierto a José Alfredo Jiménez. A Las Margaritas Podridas, grupo juvenil de Punk Pop que ha destacado a nivel nacional e internacional. De Antares, danza contemporánea y su potencial física al experimentalismo del movimiento de Queatora Monorriel. De Guillermo Munro a Carlos Boncada en el País de las Letras. De Multicultural Sonora a Compañía del Norte. Y ahora, desplazarse será mucho más sencillo gracias a la nueva ruta inaugurada por Volaris, que conecta, en un viaje de poco menos de dos horas, el aeropuerto del Bajío con el de Ciudad Obregón, por lo que los colectivos asistentes de Sonora podrán llegar en mucho menos tiempo. Y también abre la oportunidad de que los asistentes al festival que deseen conocer las maravillas naturales de nuestro estado lo hagan en forma mucho más sencilla. Con gran conectividad aérea, Ciudad Obregón es cultura.